Muy buenos días, hoy 4 de octubre en esta jornada de lucha en defensa de la salud pública como Intendente Municipal de La Prida, en carácter personal y también como coordinador de un equipo que es el Peronismo de La Prida, un equipo político que también día a día en la gestión y en la acción política luchamos por sostener los derechos de los argentinos en cuanto a una educación pública de calidad, una salud pública de calidad, acercarles el compromiso de todo nuestro espacio, a los compañeros que hoy están defendiendo a la salud pública de calidad de todos los argentinos. Fuerza, estamos con ustedes.